Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les vamos a preparar una receta rápida a mi estilo y muy fácil. Es un arroz tapado o arroz relleno, bueno tapado se lo conoce, pero yo no como carne muy seguido y lo vamos a hacer de pollito, pechuguita de pollo. Aquí tenemos, tengo 700 gramos de pechuguita de pollo picada, no remolida, están picadas, sin piel, sin hueso, sin nadie. Tenemos pollo, tenemos para aderezarlo, tenemos vinagre, sazonador, sal, un poquito de color, tengo ají panca, es una crema de un ají. Y para lo demás tengo huevo crudo, tengo huevo zancochado, tengo cebolla, tengo pasas, este es aceituna, tengo plátano, sal, pimienta y lo principal el arroz. Vamos a empezar al toque sazonando nuestra pechuguita de pollo que ya está lavada. Vamos a echarle ajito, le voy a echar una cucharada de vinagre tinto, vinagre, una pizquita, mire, esta es una pizquita de este ají de color, otra pizquita de sal, que no es mucho para empezar, luego ya se rectifica. Vamos a echar, ya, en la imagen de ají panca, luego le echamos en, en, a la hora que estamos refiriendo, un poquito de pimienta, esta es pimienta que tengo almazada. Y, me da un ratito a aprender la cocina y lo, bueno amigos, aquí, me olvidé decirle, yo piqué las cebollas, son tres cebollas pequeñas, porque esta receta es para cuatro a cinco personas. Ya van a ser picar las aceitunas y vamos a las atentas, que se calienta y mira, ve, la viejita, y ahí le echamos las cebollas. Primero va la cebolla, tiene que marxicarse la cebolla, ya, esa es la cebolla, acá ya tengo el arroz, porque hay que poner arroz, el arroz. Ahí va la cebolla, está bien caliente la sartén, tiene que, que quemase un poquito, o sea, dorase, porque, si le echo ahorita el pollo, lo que va a hacer es que cure. La cebolla va a tener un sabor a crudo y no es muy agradable. Así que, ahí se da unos minutitos, ¿eh? Como podremos ver, ahí está la cebollita, si se pueden dar cuenta, ya, está bien doradita. Yo no le pongo ajos aquí, porque lo que le voy a agregar por, seguidamente es el pollito, la pechuga de pollo, que ya tiene ajo, tiene vinagre, tiene pimienta, tiene un poquito de sal, y un poquito de sazonador. Entonces, aquí, lo que le voy a echar es el ají panza, ¿ahí? Que no, ahora, ahí, todo, bueno. Ahí estoy bien, es concentradito, así que, vamos a darle color. Yo no le echo, esta vez hecha, a uno le echan pata y esta vez hecha, pero eso no, yo, a como nos gusta comer, lo preparo, así que, esto lo vamos a mezclar todo. Y esto es rápido, esto es todo lo que sea, que se fría esto, y aquí le vamos a echar un poquito de concentrado, porque acá tengo caldito de pollo, le voy a echar para que hierva y esté bien cocidito el pollo, así que, vamos a dejarlo un poquito de concentrado. Y amigos, ahora sí, miren, y ahí vio como unos cinco minutos, con el caldito ya está secando, ojo que eso tiene que ser jugosito, pero como yo tengo el fondo de pollo ahí, entonces, bueno, mi secretito, una cucharada de vino, a mí me gusta hacer la comida, le da un sabor exquisito, es vino de cocina, ya, ahí va, para que le cambie ese, ay, qué rico, huele rico. Vamos a echarle ahora, lo que es, pasas, que yo las he remojado y las he picado, ahí están. Pasita, si a usted no le gusta el dulce, no le ponga pasa. Aceitunita, si a usted no le gusta la aceituna, no le echa aceituna, es su estilo. Y huevito picado, que como están cansados de comer mucho huevo, poco nomás. Mire, ahora sí, lo revolvemos. Este es mi estilo, que no me critiquen, que así no es. Es mi estilo, así que, es más fácil, no tiene muchos ingredientes, y lo que no le gusta echarlo, lo saca. Y si quiere hacerle de carne, lo hace de carne de reto. Esto es de pollo, que casi no come mucha carne. Entonces, esto ya está. Yo quiero un poquito más de agüita, ¿qué voy a hacer? Este es el caldito del pollo. Entonces, ahí lo echamos un poquito más. Y lo que le voy a echar acá es lo último. Tú, hierbita. Uno le echan perejil, pero a mi gente no le gustó el perejil. Le estoy echando culantro o cilantro. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a freír el plátano maduro, o plátano macho, el huevo, y vamos a hacer el molde. Y les voy a enseñar cómo, pero denme chance a freír lo que falta, ¿ya? Bueno, amigos, bueno, miren mi huevo. Es frito y no me salió bien, ya. Bueno, como es para casa, lo que voy a hacer es poner nuestro arrocito, que está lindo, no está tan blanco, hay mucho. Hay que poner acá, hay que hacerle una camita para que vaya encima. Este es un moldecito cualquiera. Usted, como hace en su casa, para comer, no es necesidad que tenga un molde especial. Y a esto ahora lo que le voy a poner es el relleno. Bueno, por acá tenemos el relleno. Enfócame, señor. Con el mismo cucharacito, le voy a poner un poco de relleno. Este se relleno, ya. Vean, y ya. Ahora, ya lo manché a esto. Bueno. Espérense un ratito. Vamos a limpiar la barra. Lo limpiaron por acá. Ya. Lo limpie un poquito. Bueno, estoy en mi casa y va a comer mi familia. Lo que hacemos es echarle el otro poco de arroz. Y ya. Bueno, esta es una ración. Ahora hacemos lo siguiente. Aprendan, aprendan. Para los cumpleaños, para el matrimonio, se lo aplasta ahí. Ya. Vámonos a la mesa para seguir aplastándolo. Miren. Estoy enseñándoles. Así. Se lo aplasta. Ahora. Así. Es grande el molde. Si ustedes quieren más chico o tienen un moldecito, ya. Bueno, pues sí. Ahora lo que se hace es, miren. Yo lo hago así. Lo pongo así. Y. Como está jugosito, pasó acá. Aquí tengo mi platanito maduro. Este es plátano maduro. Se llama aquí en el Perú. Ahí. Tengo mi huevito. Frito. Que no ha salido perfecto. Como me gustara. Pero. Ahí está. La yemita está inglesa. Y. Disculpa la palabra. Una chiveada. Un adornito. Que te guía. Así quedó nuestro arroz tapado. Ahí está, amigo. Mírenlo humildemente de una persona que no estudió. Que aprendió de la vida y mirando y comiendo. Ahí está. Riquísimo. Así que, amigos. Nos vemos. Suscríbanse. Y nos vemos la próxima semana. Cha, 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 cha.